Después de que se dio a conocer que el ciclo escolar en Colima culminará hasta la última semana de julio, padres y madres de familia confirmaron preocupación por sus hijos ante el repunte de casos COVID-19 en la entidad, debido a que los más pequeños aún no están vacunados. Claro que sí, yo creo que a todos nos preocupa, y más por los niños que otra vez está repuntando, habiendo ya tantos eventos, tantas conglomeraciones. Pues sí, está preocupante, más por los niños, porque ahorita no están vacunados aún todavía. Pues creo que aquí en la escuela los iban a vacunar, porque ya vacunaron a una niña, otra nieta mía que está en la secundaria, ya la vacunaron también, va la primera apenas. Reconocen que están enterados de que falta un mes para que culmine el presente ciclo escolar, sin embargo destacan que la escuela es un entorno seguro ante la enfermedad, pues están tomando precauciones necesarias para evitar los contagios. Yo creo que ahora sí que como faltan una o dos semanas, nada más cuidarse y que terminen ahora sí que el ciclo, porque la verdad no tuvieron tantas clases y sí hubo muchos problemas por eso, porque estuvieron muy bajos. ¿Usted sí está de acuerdo en esa ampliación del periodo? Sí, ahorita sí. Sí, pues nada más que terminen, ya no es tanto tiempo, pero cuidarse, nada más. Creo, supuestamente aquí va a ser Colima hasta el 22, no sé si haya cambios o no, pues es que no avisa nada a la secretaría, no dicen nada, es preocupante y si les dices que no los vas a traer, pues ahí está el problema de las faltas. En un descansito otra vez volverán lo mismo de antes, ¿cómo dirán? Casa. La Secretaría de Educación y Cultura Estatal ha informado que el presente ciclo escolar, tal y como marca el calendario de 200 días para educación básica, de manera oficial concluye el próximo 28 de julio de 2022. Manuel Pozos, Mega Noticias.